Música Jamey Davidson en verano 3 Estamos en el Fortín de San Miguel Venimos desde lo que es la Playa de la Moza Es el tercer encuentro que se hace Se hace todos los años acá en Rocha Y venimos pasando todo por la ruta Y son aproximadamente 50 personas Muchas motos Así que pasen a ver el lugar que está Increíble Me encantó Muy lindo Ahora viene la elección de motos Se va a elegir entre todas las motos Si mirás que todas las motos tienen un numerito Estamos aquí en este momento Ubicados en el Fortín de San Miguel A 9 kilómetros de Chuy El departamento de Rocha Estamos a una cuadra del Fortín de San Miguel Pero una vez que prueban este lugar Vienen a descansar Y a sentir el aire A sentir la paz y la tranquilidad A sentir el silencio Y a dejar volar la vista En el horizonte ese que nos muestra Una frontera con Dacil y Uruguay Es hermosa de verla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!